Juega a un niño muy quieto, con cualquier objeto parece feliz Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí Pero un juguete muy caro, aunque sea raro, le suele aburrir Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí, y de mí Mi amor, cuando te veo jugando, no acierto a pensar que te gusta más Si es el fuego o el juguete, lo que hace que rías, que pases los días más sorda y feliz ¡Canté en mí! Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí Juegan siempre tan atentos, dentro de su templo se aíslan así Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí, y de mí Mi amor, cuando te veo jugando, no acierto a pensar que te gusta más Si es el fuego o el juguete, lo que hace que rías, que pases los días más sorda y feliz ¿Qué es lo que hace que te rías, que pases los días más sorda y feliz? Tan feliz 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 Gracias por ver el video